Amigos, amigos, yo no sé qué es que en verdad está pasando con María. María, ustedes ya saben quién es María. Bueno, hay mucha polémica con ella porque supuestamente ella se aprovecha de los hombres. Sacarles dinero, mandarles potitos del cangrejito y todo eso. Enamorarlos, utilizar brujería y muchas cosas más. Por ejemplo, yo ya les había dicho en cuantos temas que esta gente, toda esta gente utiliza brujería. O sea, no es que en verdad Dios te está tocando el corazón para enviarle dinero a esta gente. Bueno, que esta gente salió estafada por María. Bueno, no hay que tenerle pena porque al final son personas que se están pervertidos, por estar viendo cangrejito y todo eso, por andar de morbosos. Está bien, está bien. Yo digo está bien, señores. Porque ¿quién los manda a ser pendejos en esta vida? Ahora, de que utiliza brujería a ella para engañar a la gente y atraerlos y decir ven a mí, ven a mí. Ponerles una atracción a los hombres para que se vuelva loca por ella y le manden dinero. Entonces quiero decir amigos que yo estuve a punto de mandarle dinero también cuando yo hablaba con ella. Pero yo le quería mandar dinero a la prima de ella, a una niña que decían que le gustaba hacer albañil. Y ella me dijo que no. Dijo, esa chica no es familia de nosotros. Dijo, esa chica viene por otro lado. Mejor mándele a una persona que en verdad necesite. Dijo, ella no necesita. Ellos tienen dinero, ellos tienen carro, todo. Amigos, ahora hay el tema que dicen que ella engañó a no solo a un hombre, sino que a muchos hombres les ha hecho brujería. Inclusive sacó unos videos donde estaba hablando mal de los ex compañeros del ex canal donde ella salió. Decía de que todo lo multiplicaban. Por ejemplo, si valía 100 quetzales, lo multiplicaban y daban otro valor. Entonces amigos, así es como podemos ver que María ahora está envuelta en problemas, en controversia. Y me imagino que van a ir a hacer un video. Bueno, había mucha gente que decían que el canal que ella tiene, que es el mismo del patrón. Por eso que el patrón va para allá, a seguirle entregando ayudas, a hacer contenido con ella. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, recién salió un video donde estaba discutiendo la mamá de ella con la hermana. Entonces estaban discutiendo por ese problema. Ahora van a salir muchas cosas a la luz a través de ese video. Y había mucha gente que estaba engañada, estaban, como le digo, embobocidos. Amigos, si usted cree y siente la necesidad de mandar dinero, no crea que Dios le está tocando corazón. Entienda que no es Dios. No es Dios. ¿Usted cree que Dios necesita tocar corazones o hacerle ver a la gente? Que esa chica necesita ayuda, necesita refre, necesita muebles, necesita tele, necesita dinero. Señores, no es la primera mujer en el mundo, ni la última, que tiene un hijo y que está joven y que tiene que trabajar porque se quedó sin marido. Aunque tenía marido. Y dice que ella lo votó por coger el otro, porque el otro tenía dinero. Eso lo explicó la tía. Entonces yo no sé, acá los que tienen la copa, la gente. Después la van a enseñar así como le enseñaron a Araceli. Después ella no va a querer ir a trabajar, no va a querer hacer nada. Aunque su canal está ganando dinero y gana mucho dinero. Si ustedes supieran cuánto ella gana de dinero en su canal, ustedes van a decir, wow, gana mejor que nosotros. Y es que ella gana mejor un sueldo que ustedes, aunque ustedes no crean. Ella tiene un mejor sueldo que ustedes. Porque ella sí gana dinero en su canal. Porque en su canal tiene bastantes listas. Y ella ya estaba monetizando. Y ella está monetizando y ella le van a pagar esos videos. Así que amigos, así empezó Marta. Miren, ahora andando su buen carro, su buena casona. Y sin trabajar, solo viviendo del cuento. De las cosas que la gente se cree. Y mucha gente ha caído. Ahora, bueno, yo no tengo pena por esa gente que ha caído en esas redes. Que ha caído en sus mentiras. Bueno, a través de la brujería sí, no estoy de acuerdo. Pero está bien por andar de morbosos. Andar pidiendo fotos del cangrejito. Por estar hechos los enamorados. Está bien. Por mí está bien que les ha secado dinero. Me vale. Está mejor para que la gente ponga un poco más de atención y se centren. Y sean un poquito más avispaditos. Que no sean tan como dijo uno, dijo el otro. Así que amigos, así es como ahorita María está en mi bloco del huracán. Todo el mundo la está acosando. Todo el mundo está hablando de ella. Incluso. Me imagino que sus videos van a subir. Porque ella ya salió dando explicaciones. Ahora con ese video que salió discutiendo con la tía. Me imagino que va a tener mucho dinero. Y esos videos van a tener muchas vistas. Y va a ganar dinero, señores. Ella gana dinero, entiendan. Ella gana más dinero. Yo le pongo que ese canal... Ya voy a ponerle a revisarlo. Y voy a ponerles una estadística. Cuánto más o menos gana. Pero ese canal... Por lo mínimo... Por lo mínimo se está ganando unos mil dólares mensuales. Y en quetzales que vendría a dar como unos 7 mil o 8 mil quetzales al mes. Que es mucho dinero de lo que a ella le pagaban. Entonces mucho dinero. Ya. Así que amigos... Espero que les guste el video. Comenten. Opinen. Si quieren que les siga haciendo videos de esta María. Solo déjenme saber en los comentarios. Pero... Ella gana mejor que ustedes. Y cualquier persona que está por ahí... En el... Hasta... Puede estar en México viviendo. Ella tiene un sueldo mejor que usted. Gana mejor que usted en el canal. Y para que usted se ande preocupando de que... Mandándole regalo, mandando dinero. Pues ella gana mejor que usted. Como que usted no lo crea. Amigos... Nos vemos en otro video. Bye bye.